Bueno pues yo quiero felicitar a todos aquellos que hacen de lo imposible lo posible Y me refiero en esta ocasión a los actores que ayer estuvieron celebrando el Día Internacional del Teatro Así que muchísimas felicidades desde VIPinc para todos Y bueno, una gran representante del teatro, Melisa Barrera, bienvenida Gracias por invitarme Es un placer que estés aquí querida amiga Qué guapa estás Gracias, muchas gracias Aparte tiene una cara de niña Ay, gracias Es una niña, pero ya es toda una mujer Ya es tu segunda vez aquí con nosotros, ¿no? No Sí, pero aquí no Bueno, en VIPinc Estaban allá en la otra cabina Sí, en la otra cabina Qué tools Hace un ratote Exacto Con Melisa y Sebastián ¿Qué tal? ¿No has visto a Sebastián? Ya hace mucho que no lo veo, pero nos seguimos en nuestras redes, entonces ahí veo que ya va a tener bebé y todo Qué tal Ay, qué rápido Pasa que era hermoso ese bebé además ¿Qué cuerpazo tiene Sebastián? No, pero aparte de ese tiempo Y Karatza y su mujer también Pelazo y actitud Todo Oye, ¿por qué acabó Melisa y Sebastián? Cuéntanos Pues porque, mira, todo lo bueno llega a su fin No, pues la verdad es que en un día ¿Te querías ser más famoso que tú? No, no, nada que ver, no tuvimos nada que ver nosotros O sea, la verdad es que nosotros éramos un equipo que estábamos dentro de una empresa O sea, no es como que él y yo nos juntamos y dijimos, vamos a ser Melisa y Sebastián Bueno, nosotros nos juntaron Ok Hicimos el grupo ¿Qué cosas Mel? Porque estás en la novela, estás en teatro, terminas una, arrancas otra obra de teatro, sigues con otra novela O sea, tú no paras Pues porque me gusta ser así, la verdad O sea, yo soy más feliz cuando estoy trabajando Y de hecho, me dicen Vámonos de vacaciones, o sea, con mi familia o así Y yo a los dos días ya estoy picándome los ojos de que ya necesito sentirme activa Y por eso siempre me gusta combinar las disciplinas Cuando estoy haciendo tele, trato de siempre estar haciendo teatro también Y ahora me tocó estar haciendo teatro y película al mismo tiempo Entonces, está padre Has crecido mucho como actriz Yo recuerdo que fuiste una gran revelación con Siempre tú y Acapulco Gracias Fue una catapulta muy grande para ti Muy grande, la verdad es que sí A mí me sorprendió que me dieran la oportunidad de protagonizar Llegó muy pronto la oportunidad, de verdad, gracias a Dios Y fue una novela que hasta la fecha la gente me dice olvido O sea, no sean, no sean olvidados En el canal lideraste el rating Sí, nos fue muy muy bien La verdad es que creo que siempre la vibra que se genera tras bambalinas o con la gente Con el equipo se refleja en pantalla Y era un equipo bien padre Y todo, o sea, todo el elenco y la historia y la producción y el staff y los técnicos Y todos, todos estábamos súper comprometidos con el proyecto Conectados Conectados, estábamos en sincronía Y creo que eso ayudó a que, a que la gente A que tuvieran dos números de rating Ajá, sí Porque, porque la verdad es que, mira Y acabo, yo vengo de terminar Tanto Amor Que fue mi segundo protagónico Y que yo al leer la historia y al ver el elenco Dije, este va a ser ¿Es en serio? Este va a ser el mayor hit de la empresa en mil años O sea, de verdad Estaba todo perfecto Para que fuera un gran éxito Y pues, no Nunca sabes cuándo un proyecto va a ser un gran éxito Y cuándo no Yo muy bien La verdad es que, yo creo que mi mejor trabajo actoral Hasta la fecha lo hice en esa telenovela O sea, fue un papel de muchos altos y muchos bajos Este, me tocó pasar por muchas situaciones como mía Como el personaje muy difíciles Y, y sentí que, que lo logré muy bien Sí Y, y al final lo que yo quería era Hacer una, una protagonista diferente A la típica protagonista de las telenovelas rosas Pero, como, como es curioso que, por ejemplo En Siempre Tuya, las novelas tenían en ese momento Una crisis muy fuerte Y tu telenovela era la que estaba Este, sosteniendo el rating de, de la barra de novelas Y luego llegas con tanto amor Que era la única telenovela que se estaba grabando Era el remake de la primera telenovela de Azteca Sí Y todo el peso estaba en ti De hecho, las críticas hubo de todo La pareja a lo mejor no gustó tanto Porque de pronto, Leonardo García se veía muy viejo para ti Tú te veías maravillosa Ay, muchas gracias Pues la verdad es que sí había una diferencia de edad muy grande Creo que al principio sí la gente estaba muy de ¿Qué onda? 40 y 20 Pero también siento que a la gente que sí veía la novela Y que estuvo con nosotros de principio a fin Se le olvidaba la diferencia de edad Creo que fue, era algo que al principio Este, era muy notorio Y después se fue, se fue olvidando también Porque mi personaje pasó por muchas cosas Que a lo mejor hicieron que envejeciera un poco Y que madurara mucho Entonces ya no saltaba tanto la niña Inmadura, inocente Pero sí, te queremos así Te queremos así Un personaje Un personaje fuerte aparte Sí, muy fuerte, muy fuerte Y yo lo agradezco mucho Yo siempre agradezco los trabajos y las oportunidades que se me dan Porque de todos tienes oportunidad de aprender y de crecer Y esta novela no fue la excepción ¿Y ahora cómo ves a Azteca? ¿Cómo ves la televisora? ¿Todos los cambios que ha tenido que ya las telenovelas Están siendo ya un segundo término? Y ahorita las series es lo que le quieren apostar Pues yo creo que todos los cambios que están viendo poco a poco Dentro de TV Azteca van a ser para bien Y ya están Tienen planes muy buenos Ya empezaron con coproducciones Ya se va a estrenar una serie que hicieron con Este Con Fox Dos lagos Dos lagos Dos lagos la hicieron para el 7 Como hicieron en su momento La Teniente Y este Drenaje Profundo Y todas esas que las hacen increíbles Porque esas sí Les invierten la lana que se le tiene que invertir a un producto Las saben hacer muy bien Roberto González Que es el productor Es maravilloso Este Y les gusta hacer buena Buenos productos de buena calidad Entonces sí se va a estrenar Ya pronto Pero imagínate Yo iba a estar en esa serie No pude estar Porque empecé ¿Te llevan para allá? Sí Empecé Tanto Amor al mismo tiempo Entonces no había manera Pero Este La grabaron al mismo tiempo que Tanto Amor Si la acaban La acaban de terminar de editar Y luego La van a sacar O sea Así se tienen que cuidar los productos Sí, claro Oye ¿Y cuál es tu situación ahorita en Azteca? ¿Vas a retomar algo? ¿Sigues en Azteca? Sí Sigo ahí Este La verdad es que yo A mí me han tratado muy bien A mí me ha ido muy bien Y yo soy de la idea de que Pues hay que ser siempre muy agradecidos Yo he visto que Ahí han consentido a dos En ese entonces era Silvia Navarro Y ahora a ti Yo creo que te están proyectando Prospectando para que vayas como en ese camino O sea Es la La Máxima estrella ¿Ahorita no? ¿Vas a retomar algo con Azteca? Ahorita no Ahorita no Este Porque pues por lo mismo Que están habiendo muchos cambios Y ahorita los proyectos que tienen Son más bien coproducciones No están produciendo Para ellos Solamente para ellos La de Juan Gabriel La de Juan Gabriel Que ya se va a estrenar hasta que te conocí De hecho es la que yo decía Este Y ahora viene creo Rosario Tijeras con Teleset Entonces están haciendo cosas padres Se están arriesgando con los contenidos Ya Antes era No puedes mostrar ni un solo tatuaje No puedes decir ni una mala palabra Que en realidad Eso es lo que la gente quiere ver ahora O sea la televisión está mutando Está cambiando Porque lo que queremos ver es lo más parecido a la realidad Y que se vea más natural Por eso Las plataformas de internet y todo eso Están tomando muchísima fuerza Porque es el contenido que nos están dando Pero entonces tú tienes todavía contrato con Aztec Sí Yo todavía estoy ¿Y no se te ha acercado a alguien? ¿Alguna otra televisora? ¿Hace una propuesta? Pues este Como Ni siquiera es opción ¿Para qué? O sea O sea No lo pensarías No estaría como dentro No Obviamente Yo tengo planes A futuro de muy O sea como que me veo Muy concretos Sí En otro lado definitivamente Porque no No me quiero quedar haciendo telenovelas toda mi vida Pero te digo que eres una mujer que Que ahorita ya estás haciendo cine Que está en todos lados Sí, ahora ya tuve Hice En este año Hice Bueno en el año pasado En el 2015 Y terminé en enero del 2016 Hice tres películas Wow Pero ¿Cómo fueron estas? Una fue con Salim Nayar Que es una Hice una participacióncita A un cameo de dos escenas Este Con una película que se llama Manual de principiantes Para ser presidente Que creo que ya va a salir Ya está por salir Ya mero está por salir Sí Ya andan en festivales O no sé qué Este También hice una con Markovich Que se llamó El Hotel Ok Que esa no tengo idea Cuando vayas a salir Cuando se va a estrenar Sí Este Y en esa mi participación Era un poquito más grande Eran ocho escenas Así Bueno Lo va empezando Lo va empezando Y luego terminé el año Con Sacúdete las penas Que es una Una película de época Y de baile Qué bonito Padrísima Y ahí sí me tocó Papel importante Ya un rol más grande Este Es una ópera prima De un director Que se llama Andrés Ibáñez Que él también la escribió Y la verdad es que Es una película Muy padre De esas Tenemos mucha fe en el proyecto Que va a ser de esas películas Que Que salen una vez al año Que son de las que tienen Un mensaje muy bonito Y que visualmente además Son Y quedan Muy atractivas Quedan para un buen rato Pero además de todo esto Llegas a Frankenstein A Frankenstein ¿Cómo te sientes ahí? Muy bien La verdad muy bien Porque Es algo totalmente diferente Es Estoy haciendo Comedia total Y estoy En rubia Y en Voluptuosa Y con acento Y con la voz impostada Y es regresar a mis A mis orígenes De teatro musical De bailar tap Y Pues te diviertes cañón Sí Sí Cañón 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 Además es un elenco Estamos viendo imágenes Sí Este Y la verdad es que Ha sido un proyecto La producción es enorme No No tienes idea O sea Es impresionante En la carreta En la carreta Es mi número de presentación Es súper divertido La verdad es que Es de esos proyectos Que No te das cuenta La magnitud De De dónde estás metida Hasta que Hasta que la gente Te lo dice Porque Porque pues nosotros Ensayamos desde octubre Y luego nos fuimos De vacaciones Todo diciembre Y la mitad de enero Y luego regresamos Ya al teatro Y Y Pues a ver la escenografía Y las luces Y todas las cosas técnicas Que se tardaron muchísimo Y que se trajeron A gente de Nueva York Con Tonys Para hacer toda esa producción Mira Y estás en Sensual Sí ¿Qué tal? Sí Es un personaje muy cagado Y con los Mascabrothers Allá a un lado Me toca compartir El escenario con ellos Todo el tiempo es Todo el día Todo el tiempo es aguantarme la risa Porque ellos tienen Ocurrencias diario Entonces ¿Cómo te llegó esta Esta oportunidad? Pues no fue invitación Audicioné Este En realidad Yo cuando estaba haciendo Hoy no me puedo levantar Que fue En el mismo teatro El año pasado Ahí Con Con Go Igual Con el productor Este Freddy Se acercó conmigo A felicitarme Y me dijo que venía El joven Frankenstein Con ellos A mí me tocó ver Spamalot hace cuatro años Con ellos Y me quedé fascinada O sea Yo dije No puede ser O sea ¿Por qué no vine más de una vez? Porque además Fui la última semana Creo el último fin de semana Entonces dije ¿Cómo puede ser que me esperé Hasta ahora para venir? Porque hubiera querido Venir a verla mil veces O sea Salí Me dolía la quijada De la risa O sea No podía ¿Se acercó y te dijo? Se acercó y me dijo Viene Frankenstein Y yo Ah bueno Es que yo soy una Nerd del teatro musical O sea Yo como eso estudié Y viví en Nueva York Conozco todo Entonces a mí me tocó ver El joven Frankenstein Cuando estaba allá Con una de mis actrices favoritas Haciendo el papel de Inga Que es Sonny Foster Entonces me dijo Viene Frankenstein Y yo No le dije nada Obviamente Pero dije Yo tengo que estar ahí Voy a estar ahí Ajá Luego Hicieron la lectura Que fue previo A las audiciones Y me invitó Freddy A leer el papel de Inga Entonces yo así de nerviosa Esta es como mi carta de presentación ¿No? Tengo que estar Me queda Ajá Igual No que me quede Porque igual Iban a ir mil gente a audicionar Pero ahí ya es como Una palomita extra Entonces fui Todo Dije El tipo Pues es una güera Transilvana Alemana Que ni al caso O sea Yo en mi vida Me había puesto una peluca güera Ni me imaginaba Con una peluca güera Jamás Entonces fui Hice la lectura Y se quedaron ellos Con muy buen sabor de boca Llegan las audiciones Y yo no podía ir Porque estaba En las últimas semanas De grabaciones de la novela Y entonces me hablaban Y me decían Este Van a hacer las audiciones De Frankistán Y yo Híjole ¿A qué hora? No pues estamos De nueve de la mañana A seis de la tarde El cachito que te puedas escapar De tus grabaciones Le caes Y yo ok Y nunca podía Siempre O sea Las últimas semanas De la novela No tienen ni idea Eran jornadas de catorce horas Porque no se puede más Porque por onda Tienes que descansar diez Entonces eran jornadas De catorce horas Grabele 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 Y yo estaba En todas las escenas Porque ya para el final Era así de Haz de cuenta Que dejaron todas las escenas De Melisa Para el final Para que no descanse Entonces yo decía No puede ser Y me hablaban Y cada vez que Era un día más Me lo querían protagonizar Y entonces me hablaban Y me decían Va a ser nuestro último día De castings para Frankenstein Ojalá que puedas venir Y yo no Pues ni modo Cuando no es pati No es pati Y ya pues dije Bueno X ni modo Y ya no había hablado Con Freddy Desde hace mucho Entonces no es como Que yo le iba a hablar Y le iba a decir Oye aguantenme Para hacer casting Tampoco soy tan confianzuda Y no era tan amigo mío Entonces Era nada más Como que conocido Y total El último día De hoy no me puedo levantar Cuando iba a cerrar La temporada Me dicen Vamos a hacer Un último Una última audición Privada Para tres actrices Vente En el intermedio Entre las dos funciones Yo no me puedo levantar Wow Entonces yo así de nervios Aprendiéndome la canción En la escena Viendo a ver Cómo iba a ser el acento Porque el personaje Tiene acento Y si me iba disfrazada O no Porque dije Luego hay veces Luego hay veces Que tienes que Que ayudarle un poquito A los que hacen el casting A que se imaginen A que te imaginen En el papel Porque Hay gente que no tiene O sea que no le da más allá Y entonces no te ven Te ven así Y dicen No güero nunca O sea cuándo va a dar güero Entonces yo decía Me llevo peluca No me llevo peluca Me voy en vestido Me voy en pantalón Cómo me voy Total nerviosísima Hice la audición Y esas audiciones Que sales Y haz de cuenta Que mi mente en blanco Dije ¿Qué hice? ¿Qué hice ahí adentro? No me acuerdo Haz de cuenta Que era un blackout total ¿Pero cómo te fuiste vestida? Ni me acuerdo Creo que normal O sea creo que en jeans Y así Entonces dije Pues ni modo A ver qué Y como una semana O dos después Me hablan que me había quedado Y yo iba manejando Y fue así de Como que ni siquiera me ¡Pum! ¡Me matas! ¡Pum! Así de ¡Pum! No pero Pero fue Y luego fue un proceso Muy raro Porque yo al mismo tiempo Estaba en los callbacks De la película Entonces como que Empecé las audiciones Digo Empecé los ensayos De Frankenstein Y también empecé Ensayos de la película Y luego empecé Como la película La grababa primero Empezábamos a finales De noviembre Le di prioridad A la película Dije No voy a faltar A ningún ensayo De la película Voy a faltar A los ensayos De la obra Y así Y como que Eso me mantuvo Un poco Al margen De la emoción Del proyecto Como que Estaba yo En mi mente En tantas cosas Que no entendía yo Completamente En lo que estaba metida Y Y cuando llegó el estreno Y ya O sea Las críticas de la gente Y las reacciones Y lo bien que nos ha estado yendo Gracias a Dios Dices Cuando menos te lo esperas Llegan los Llegan Y ahora ¿Qué prefieres? Cine Televisión O teatro ¿Cuál es lo Más peor? ¿Sabes qué? Mi máximo Mi máximo Del mundo Sería hacer Cine musical Ok O sea Ya ves que en Estados Unidos Hacen un chorro de películas musicales En México No Pero eso es mi máximo Eso sería Si yo creo que Pues bien De mentiras De musical En película Ay sí Pero ya tenían el llego Desde hace mil años Bueno Tienen como 10 mil actores Ahí Y este ¿Y Monterrey? Y Monterrey Mi tierra La extraño No No has tenido oportunidad De estar Una buena temporada No La última vez que estuve allá Fue en Año Nuevo O sea Pase Año Nuevo De viaje con mi familia Y luego regresé a Monterrey Un día Y ya me tuve Que regresar Porque seguíamos Filmando la película Pero no paras ¿No nos encontramos ahí En el aeropuerto? Sí es cierto ¿Te acuerdas? ¿Qué traías? Donas, pastes ¿Qué traías? Empanadas Empanadas Siempre que voy a Monterrey Me traigo algo O galletas O empanadas ¿Qué vas a vender? No Es que los dulces De allá Del norte Son tan rico Las coyotas De Sonora Sí Mi novio es de Sonora Y se trae unas coyotas Buenísimas Es de Sonora Es de Ciudad de Obregón ¿Es alto? Es alto Pues como tú Yo creo Sí O sea no es así Muy 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 alto Pero sí es alto Más alto que yo Y con eso tengo ¿Y ya por qué? A ponerme a poner tacones ¿Y ella es en edad? Es Él es tres años más grande que yo Estamos bien Bien Está perfecto Muy bien Y ahorita ¿Qué día son la obra? Jueves, viernes, sábado y domingo ¿Y tú estás todos los días? No todos los días Alterno con Lisette Entonces una semana yo doy cuatro funciones Y la otra tres Y así nos vamos Este Turnando porque son siete funciones a la semana Es una el jueves A las ocho de la noche ¿Lisette? ¿Usted es Lisette? ¿No es Enani? No Lizardo Lizardo Sí Ay no Bueno Pero ya no tiene nada que ver Está en el mismo corte ¿Te parece? No, no, no Lisette está acá Este Y Ah Te digo Uno el jueves Dos el viernes Ay No te preocupes Dos el viernes Siete y nueve y media El sábado cinco y media y ocho y media Y el domingo cinco y siete y media Oye que también está Anaía Lue Anaía Lue es lo máximo Es un amor Es lo máximo Compartimos camarino Además nos divertimos muchísimo Está bien loca Ajá Ay nos queda claro Anaía es de casa Ah sí Es lo máximo del mundo Aparte hace una frau blujer que Te tienen el piso de la risa ¿Cuántos son en el elenco? En el elenco debemos ser como Treinta Wow Con Toys Wings y todo En el ensamble Bailarines que son talentosísimos Todos O sea Que La verdad Es que aquí en México Para encontrar un ensamble Que bailen y que canten Y se escuche bien No está tan fácil Y todo lo que nosotros hacemos es en vivo Y todos cantan Y está Y la verdad es que suena increíble Y es un musical muy difícil de cantar ¿Y cómo nos ha ido en taquilla? Muy bien Está padrísimo Muy bien Esta última semana De Semana Santa Estuvo Estuvimos a reventar Está buenísimo Sí Y la verdad es que Nos va muy bien Oh Se hizo la luz Este Sí la verdad es que Es bien padre sentir eso Y creo que La La publicidad La mejor es de boca en boca Y la gente Sí nos está recomendando La verdad la gente piensa Que por ver a los Mascar Brothers Es algo como muy de su estilo Sí No tiene nada que ver No Sí tiene que ver Sí tiene que ver Porque Ellos tienen que cuidar su público también Ellos tienen su público cautivo De todos sus shows Y de sus tenorios Y no pueden tampoco Irse a otro extremo Porque luego Esa gente Que le gusta ver eso Se saca de onda Se va a despegar Pero Lo que hicieron Al adaptarlo Y tropicalizarlo Está padre ¿no? El efecto Sí Este Es que hicieron un híbrido perfecto Entre los tenorios Y lo que es el show de Broadway Entonces La gente que le gusta ir a ver musicales musicales Le gusta Porque aparte tienen el humor mexicano 100% Y la gente que Es una combinación maravillosa Ajá Y la gente que va y le gusta ver los tenorios También tienen eso Entonces Creo que lo hicieron muy bien ¿Crees que los musicales aquí en México Están Bueno Agarraron fuerza O están Van para abajo Pues Antes no se veía No se escuchaba mucho De que no se hablara de musicales Pero creo Creo Que el año pasado Hubo un récord de producciones musicales Ok Porque Y han mejorado muchísimo Me cuentan por ejemplo Que estuvieron con teatro lleno En musicales Yo estuve en el Ray León apenas el miércoles Y lleno Y Por ejemplo Una que no le fue bien Fue Rosa de dos aromas Duró un mes Y para afuera Sí La de Cineplido La de Cineplido Pero bueno Ese es Y apuestas Por una Cineplido Y no duró Más que un mes Es que ahora A lo que le da la pregunta De que ya los musicales Son tan grandes Son fastuosos Pero pero los costos Y la gente Un costo de musicales Muchísimo más caro Que una obra Normal Sí Y esa pasó Sin pena ni gloria Y con dos grandes actrices Y muchas Y los musicales Están llenos Lo cual está padre Porque es un grupo enorme De producción No sé cómo le está yendo A perdón A este A López Tarso Con la chule Picasso Claro Picasso No sé cómo Les debe de estar yendo bien Pues las dos Dos venden muy bien Sí Ahora Annie Por ejemplo Decían que sí Hay como Algo está pasando Con los musicales Que Annie Ya es hasta Cinco Te dan cinco boletos Y pagas tres O sea que Ya hay como Lo importante es que la gente vaya Sí Por eso Y Annie ya lleva un rato En cartelera también Creo que Nosotros estrenamos el doce de febrero Sí apenas Tenemos casi dos meses Dos meses Menos de dos meses Este Y también Siento que Hay ciertos productores De teatro en México Como lo es Go Como lo es Ocesa Este Jerry Quiroz Juan Torres Que se están Ajá Que están O sea ellos tienen su nombre Y como que medio que son garantía ¿No? O sea sabes que si vas a ver una producción de ellos Es Es garantía Vale tu boleto Vale tu boleto Y también los actores Pero están Hay otros productores que están también entrando Y están apostándole Y están apostándole Y a lo mejor no hacen musicales de tan De tanta De tan grande escala Como se llama Moreno Pero los hacen Con formas de amor Ajá Eso está muy padre Y también los actores ayudan mucho Por ejemplo Ya oyes Melisa Los vas Este Identificando Con los musicales No cual es muy padre Mel Porque ya te estás volviendo Como un nuevo icono De la comedia musical Muy buena O sea Pues es que es la verdad Porque decir que estuviste en Hoy no me puedo levantar Y ahora en el joven Frankenstein Y así vas a estar Pues sí Pues la verdad es que El teatro es mi primer amor Entonces La verdad es que Siempre trato de estar haciendo teatro Esta es mi tercera obra en México Hice primero Despertando en Primavera Cuando recién llegué Luego hoy no me puedo levantar Y ahora esta Y Y me ha tocado mucha suerte La verdad Está padrísimo Está padrísimo Chicos Me encanta Oye Y entre compañeros Nunca Nunca tuviste No te hicieron bullying Yo también soy actor Ajá Y muchas veces Cuando entras Entras a tele Y eres de teatro Te hacen bullying Y cuando entras a teatro Y eres de tele Te hacen bullying No No sufriste como No No Porque yo nunca Me consideré de nada O sea Yo estudié teatro Entonces en realidad Siempre he sido como Gente de teatro Es más O sea En la escuela Era el grupito de teatro Y yo era parte Del grupito de teatro O sea Siempre fui gente de teatro Y luego aquí casualmente Me di a conocer En un reality Que nada que ver Como cantante Y luego empecé a hacer telenovelas Entonces decían Ah esta niña Era cantante Ah mira Ahora también actúa Ah ahora va a hacer teatro O sea Pero pues en realidad Hay que ver las quesadillas en la esquina Ah sí También También cose La de las enfanadas del aeropuerto La que nos hace Pero Pero sí Como que Yo nunca me he encasillado a nada Ni dejo que me encasillen Creo que Empecé Desde que empecé a hacer cosas En el medio Resaltaste No Empecé a abrirme A hacer más de una cosa No me encasillé en nada Y creo que Llevo No porque cuando eres buena Lo que te decíamos Al final te conocimos Por la academia Ajá Y de pronto sales En la novela Obviamente todo el mundo Como protagonista Ella va saliendo Ni actrices Ajá Actrices Claro Actrices de Azteca Estaban molestas Claro Entonces si tienes tiempo Haces un buen trabajo Entonces ya te reconocen Como actriz O sea decir Es actriz Y ya no es Ya no sorprende Decir que va a ser musical Esto porque ya te ubican Como actriz Sí Ya no como Ah la protagonista bonita Que Pero además No traes Yo siento que tú no traes Cargado el peso Del reality Ya tienes un nombre Tú ya eres Melisa Pues la verdad La verdad Esa siempre fue mi Mi tirada O sea no quería Que me describieran Como al principio Como la ex académica O sea no quería Que esa fuera mi Tu eslogan Ajá O sea mi etiqueta Como muchos Como muchos Toñita La de la academia Ajá Y sí Y la verdad Es que no tiene Nada de malo Porque somos muchos Los que hemos salido De ahí Es una gran plataforma Y ha salido Mucho talento También O sea yo tengo Muchos compañeros Con los que sigo En contacto Que son las personas Más talentosas Que conozco Y todos Tenemos eso en común Que está padre Es una escuela Si al final Vas a una escuela Es una catapulta Y ya depende De cómo te vuelvas Y ahorita Hay un ex académico En cada casa Hay tantos Ya hay Ya hay Suficientes Para todos Para todos Pero tú ya Tú ya Te separaste A mí Mándame al Yair Está altote Está alto Él sí es alto Sí Muy alto No sé Oye amor Te tengo un regalo ¿Un regalo? Dos regalos No Sí, sí, sí Fíjate que Nuestros amigos De Body Grab División del Norte Te quieren consentir Entonces Te regalan Ya sea un facial Un relajante O un corporal Ya tú decides Entonces aquí está Gracias a nuestros amigos De Body Grab Que te quieren consentir Aquí está Muchas gracias Ya tú decides Tenemos otro regalo ¿Otro? Otro Nuestros amigos De Hard Candy Te dan un pase Para que vayas a entrenar Ahí al Al gimnasio de Madonna Ajá Allí en las lomas Entonces para cuando tú quieras ir Ahí tienes un pase Es un gimnasio justo Exacto Entonces pues ahí Puedes ir a entrenar un día Hacer las rutinas Que hace Madonna En baile O entrenar ahí Igual y ella llega Y te ayuda Igual y llega Ella da Ella da spinning De ocho Ah ok Gracias ¿Cómo no me dices? Gracias Los sábados Los sábados Y ahí va nuestro regalo VIP Ok VIP Pero te queremos comprometer A que el día de mañana Ajá Hagas Te sumes a este reto Que muchos compañeros Y amigos VIP que han venido aquí Ajá Lo hacen Ok Entonces ¿Tienes? ¿Dónde estás? Acá estás Ah Tu taza No lo puedo creer Me encantan las tazas Esa no es para que la tomes Es para que la tengas ahí de adorno Gracias Y la cuides y la tengas siempre Siempre Que mira se nos ha estrellado Pero bueno No te lo pongo No importa Pero este Bueno es tu taza Muchas gracias Mañana te tomas una foto Sí Una selfie ya sabes Y nos la compartes Claro que sí Por supuesto Padrísimo Ay muchas gracias Y que siguen los éxitos Me has traído a todos A los de A todos A los de Fragico A los 30 No bueno No van a ir ¿Cómo la sacamos? Ya ves que no se quería ir ¿Qué? No pero De verdad Los invito que vayan al teatro A vernos Aparte de verdad Que te admiramos Ay muchas gracias Y es un gusto que te veamos aquí Ay no Gracias por invitarme Yo encantado de venir Hasta que se nos hizo ¿Verdad? Era justo y necesario Pero los invito a todos A que vengan al teatro al dama Ahí está la cámara A que vengan al teatro al dama A vernos Al joven Frankenstein De jueves a domingo Ahí estamos Y es garantía de diversión Y que se la van a pasar increíble La pueden agarrar de pre El jueves al viernes Estamos rígidos El sábado Después de la comidita El domingo ¿Y tú estás? ¿Qué día? Esta semana todavía no sé Pero en mi Twitter siempre pongo Generalmente los martes Pongo las funciones ¿Cuál es tu Twitter? Arroba Melisa Barrera M Melisa con doble S Ahí está Ahí está Estamos en todo En todo Este Y ese también es mi Instagram Y mi página de Facebook Es Melisa Barrera Y ahí siempre estoy Poniendo cositas Y las funciones que me tocan dar Y los updates De lo que ando haciendo Y casting Está padelísimo Oye ¿Ya viste la película De Batman y Superman? No la he visto ¿Qué tenemos de Batman y Superman? ¿Qué tenemos? Carlitos Pero vamos a un corte Vamos a un corte ¿Te esperas? Sí Ok Vamos a ver ¿Qué nos tiene Carlos preparado Con Batman y Superman? Y regresamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video